¿Recuerda a Joana Hernández? Bueno, ella está condenada a 40 años de cárcel por la muerte de su ex marido, el profesor Nivaldo Villegas. Bueno, resulta que esta mujer conoce de cerca a Denise Llanos, la madre de Ámbar, quien ahora permanece en prisión preventiva por su eventual responsabilidad en el crimen de su hija. La misma Joana Hernández reconoció este vínculo entre ambas en una carta que envió desde la cárcel. Mire. Yo, Joana Hernández, quiero dejar en claro que solo conozco a Denise Llanos solo como apoderada del colegio de mis hijos. Varios dicen siempre, qué chico que es el mundo. Es verdad, aquí hay una evidencia de esa frase que suena cliché para muchos, pero es cierto, Joana Hernández y Denise Llanos tienen más de una cosa en común, se conocen y vienen. Ambos casos fueron ampliamente difundidos por los medios de comunicación. Primero, ella fue condenada por su responsabilidad en la muerte de su expareja, el recordado profesor Nivaldo Villegas. Segundo, esta mujer, la semana recién pasada, fue sindicada como autora directa en la muerte de su hija, la adolescente Ámbar Cornejo. Justicia, justicia, justicia. Bueno, ¿cuál es la relación entre ellas? Fueron apoderadas del mismo colegio de Villa Alemana. Más que eso, un hijo de Joana fue compañero de curso de Ámbar. Eso está confirmado en una carta de puño y letra que Joana Hernández envió desde la cárcel a su círculo más cerca. Yo, Joana Hernández, quiero dejar en claro que solo conozco a Denise Llanos solo como apoderada del colegio de mis hijos. 24 horas tuvo acceso en exclusiva al escrito. La mujer, condenada a 40 años de prisión, quiso evitar conjeturas. En 11 líneas, explicó su vínculo con la mamá de Ámbar. Jamás hemos tenido mayor relación que solo de apoderados de un mismo curso. Yo quiero que queden claro que no hay ningún vínculo de mi parte con ella y tampoco lo habrá. Termina diciendo, tampoco lo habrá, porque seguramente, si Denise Llanos es condenada, tendrá que cumplir su pena en la cárcel de San Joaquín, la misma donde está Hernández. Por ahora, Llanos está en prisión preventiva, pero en la cárcel de San Miguel. El matinal, buenos días a todos, mostró cómo pasa sus días recluida. Está aislada por posibles agresiones del resto de las internas. También, por un riguroso protocolo de gendarmería, debe hacer cuarentena preventiva. Nosotras estamos súper, estamos, queremos pura estar con nuestro hijo y no podemos. ¿Cómo a ella se le ocurre haber matado a su hija? Para la población penal femenina, es muy complejo el ingreso de delitos en contra de los hijos, ya que ellas, en su gran mayoría, están privadas de libertad, están privadas de ver a sus propios hijos. Por lo tanto, les genera una situación y una sensación de injusticia que genera conflicto al interior de la unidad penal. Todos internos que ingresan a la unidad penal desde el exterior deben realizar una cuarentena preventiva en celdas de aislamiento, conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Respecto a la carta de Joana Hernández, tiene fecha 1 de octubre de 2020. Este, Patricio Olivares, sabe más que cualquiera de estos casos. Fue abogado de la familia de Nivaldo y ahora representa al papá de Ámbar ante la justicia. Esta noticia le suena bastante curiosa. Claramente resulta una macabra coincidencia que ambas imputadas de tanto el delito del profesor Nivaldo como el delito de Ámbar hayan tenido algún contacto previo antes de la comisión de los delitos y se hayan conocido. Inclusive, en un futuro pueda caer la posibilidad de que incluso puedan compartir penal. Lo que claramente causa una sensación extraña, puesto que como una coincidencia, en relación a hechos tan violentos pueden vincular a dos personas. Coincidencia de dos de las historias más recordadas del último tiempo en los registros policiales. Joana Hernández y Denise Llanos se vieron de cerca, conversaron, compartieron reuniones. Y sí, posiblemente más adelante vuelvan a verse las caras en la cárcel de mujeres. Solo 20 alumnos retornaron a clases presenciales en PIR, que desde las mismas comunidades escolares y el colegio de profesores aseguran que aún no están las condiciones para que el retorno sea gradual. Mientras, desde el Ministerio de Educación reiteraron que es un proceso voluntario y gradual. La interrogante que surge es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las notas? Lo vemos en el siguiente informe. Ocho de la mañana en PIR, que liceo El Llano, tras siete meses de clases online, todo listo para recibir de vuelta al alumnado. Pero no llegó nada. La mayoría de los cursos no está de acuerdo en que se abre el colegio. Y desde las alturas, la imagen más que clara, un liceo prácticamente desolado, reflejo de lo que ocurrió en casi toda la comuna. Cinco establecimientos volverían hoy a clases presenciales, pero en todo PIR, que 20 alumnos retornaron a las salas. Once de ellos del liceo, el principal, distanciamiento, mascarilla, escudo facial y kits de sanitización. Tras siete meses, estos compañeros se reencontraron así. Un recreo, la sala se va a sanitizar, por favor, la sanitización también depende de uno. Desde el principio dije, si volvemos, voy a volver sí o sí. Prefiero estar acá en el colegio que en las clases online. El colegio a nosotros nos dio la instancia, nos hizo una charla, nos preparó a nosotros para ver, para explicarnos cómo iban a ser los días cuando los niños accedieran a clase. Entonces eso me dio la tranquilidad como mamá para que Matías podía volver a clase. Ahora cuando dicen por los medios, ¿qué sentido tiene que regresemos por tres niños? Si un niño quiere regresar a clases para estar con su profesor, para conversar, si él quiere solo venir a una contención, tiene que estar en la escuela para ese niño. Efectivamente, retornar es un proceso voluntario, pero para que ocurra, primero el alcalde sostenedor debe solicitarlo al Mideduc y al Minsal. Y segundo, debe asegurar que el recinto cuente con todas las medidas sanitarias. Ahí las críticas. Nosotros la vida y la salud es lo primero, es lo fundamental, es lo central. Y hoy día el alcalde de Pirque, de una forma muy irresponsable, está exponiendo a su comuna y a las comunidades escolares de Pirque precisamente a que se aumente el nivel de contagio. Y es súper voluntario. Si hay profesores que estiman que no están dadas las condiciones, bueno, no vengan. Los profesores que van a retomar son los profesores de los cursos que decidieron los propios colegios que deberían volver. ¿Y cuáles son esos cursos? Los cursos terminales, que le llaman ellos. Podían volver los terceros y cuartos medios para poder reforzarlos. Proceso que definitivamente ha costado porque pese a todas las medidas sanitarias implementadas, igual existe reticencia. Y son pocos los estudiantes que han vuelto a las salas. Pasó en Temuco, donde llegó un 30% de los estudiantes. En Pelarco, siete alumnos. Y ahora en Pirque. Un escenario incierto, pero ¿qué pasará con las notas? ¿Con qué promedio serán promovidos los alumnos al próximo curso? El tema de combinar los que estuvieron virtuales con presencial también genera mucha presión sobre los estudiantes, sobre las comunidades y los apoderados. Y no me parece pedagógicamente y en términos del desarrollo de los niños que sea la mejor forma de apoyarlos. Porque ya sean clases presenciales, online o combinadas, el Mineduc creó un plan de evaluación. Por ejemplo, si una alumna pasó todo el año con clases online, sus evaluaciones fueron formativas, es decir, calificadas con un porcentaje de logro. Ese porcentaje se convertirá en una nota, según esta tabla. O sea, si el lenguaje obtuvo entre un 88 y un 100%, su nota será un 7. Pero ¿qué pasa si esa misma alumna ahora retoma sus clases presenciales? Se evaluará como siempre se ha hecho y se promediarán ambas notas. Los colegios, por ejemplo, ya pueden adecuar su plan de estudio y adecuar las asignaturas que conformarán parte del promedio final del año. Por ejemplo, dando solamente una calificación para poder evaluarlas. Ya son 52 establecimientos en el país que han retomado clases presenciales y otros 196 esperan la respuesta del Mineduc y el Minsal para su reapertura. Un proceso que a dos meses de que se termine el año todavía no logra definirse por completo y que sigue generando debate. Bueno, el debut no fue sencillo de las clases presenciales en la región metropolitana. Las cifras lo dicen muy claramente. 20 alumnos en clase en Pirke, incluso en algún colegio no había alumnos. Estamos con el ministro Raúl Figueroa para hablar sobre este tema. Ministro, primero que nada, buenas noches. Gracias por estar con nosotros acá. Porque sabemos que esta es una situación complicada porque el ministerio está tratando de tener un retorno a clases que no ha resultado como quizás estaba preparado. ¿Cómo evalúa usted este primer día? A ver, lo primero, Iván, es tener muy claro lo siguiente. El Ministerio de Educación y todas las comunidades educativas han hecho y seguiremos haciendo todos los esfuerzos para acompañar al máximo todo este proceso complejo de educación a distancia. Pero también tenemos que tener muy claro que donde se den las condiciones sanitarias es importante recuperar la experiencia escolar porque los efectos de esta pandemia son literalmente brutales. Y en ese sentido, los esfuerzos están tanto en acompañar la educación a distancia como en la medida que sea posible y en un trabajo muy local con las comunidades ir reabriendo los establecimientos para recuperar esa experiencia escolar. ¿Cómo lo hemos hecho? Pero teniendo en cuenta esa consideración que es inicial, evidentemente hay que acompañar el proceso, hay que fortalecer la educación a distancia. Hoy día se retoman las clases presenciales en la región metropolitana. En Pirke había cubo para 90 alumnos. Yo entiendo, por lo que sabemos, que ustedes esperaban más o menos 54, 50 que les habían confirmado. No, llegaron 20. Entonces yo le pido una evaluación honesta. Si la meta era 54 y la posibilidad de top era 90 y llegan 20, no es un buen resultado. Claro, lo primero es que no hay metas en esto y eso es fundamental. Aquí la meta... ¿No había expectativas tampoco? La meta es la siguiente. Es que la escuela esté disponible para sus alumnos. Y eso es lo central. En este caso, la comunidad educativa de Pirke, el alcalde de Pirke, que yo creo que ha tenido un rol importante porque ha asumido su liderazgo. Tenemos hoy día una carencia importante de liderazgo a nivel de los sostenedores que es relevante destacar aquello que... ¿Y los alcaldes? Por supuesto. ¿Tiene que ver el tema electoral de por medio? Es muy posible. ¿Pero es una lectura que usted hace? Yo la hago, es una lectura personal. ¿Usted cree que hay algunos alcaldes que por interés electorales no están queriendo volver a clases? Yo creo que hay muchos alcaldes que son los principales sostenedores de la educación pública en Chile que no toman todas las medidas que debiesen estar tomando en algunas comunas. Por supuesto que no es lo mismo una comuna, por llevarlo al extremo, en cuarentena, que una comuna, por ejemplo, que no ha tenido ningún caso de COVID durante todo lo que vamos de pandemia. Ya, ministro. Entonces, perdona, pero en ese sentido. Pero no puede decirnos si tiene una evaluación de si fue un buen inicio, si fue un regular inicio, o si fue un mal inicio. A eso iba. Yo creo que lo primero es importante que las escuelas, en este caso, que decidieron abrir, estén disponibles. Esa evaluación, por supuesto, que es positiva. Evidentemente que si el alcalde esperaba que llegasen más alumnos y llegaron solo algunos, la expectativa es que con el correr del tiempo vayan incorporándose más alumnos. Y eso es un tema que habrá que ir acompañando y colaborando. Pero lo principal es que esas escuelas vuelven a estar disponibles para los alumnos. Y lo que yo creo que es muy importante es que seamos capaces en esto de tener, de un poco poner la pelota al piso. Y ser capaces de empatizar con mucha claridad con aquellas familias que por diversas razones no quieren enviar a sus hijos al colegio. Y con aquellas otras familias que a lo mejor hoy día son minoritarias, pero que existen, que sí tienen ese deseo. Y para que eso sea posible se requiere un requisito que es muy básico, bastante evidente, una obviedad, que la escuela esté abierta. Ok, ministro, usted está encabezando esto que es casi una cruzada por volver a las clases presenciales y está de alguna manera encontrándose con una realidad. Yo no sé si usted lo interpreta así, pero no hay, no conozco hoy al menos un estudio de opinión que muestre algo distinto. Los apoderados, las mamás que nos están viendo hoy día, los papás, los mismos abuelitos que pueden tener la atención de algún menor, tomaron en general una decisión que es no volver a clase este año. Es como si en el hogar se hubiera tomado esta discusión, se hubiera llegado a un acuerdo y se hubiera dicho, ¿sabe qué? No voy a mandar a mi hijo a clase porque no quiero que le pase nada. Eso es como lo que está en el inconsciente colectivo de la gente. ¿Cómo usted pretende revertir eso? Porque además estamos en octubre. ¿Qué pasaría si los chicos volvieran a clases y fueran focos eventualmente de conflicto y tuviéramos un rebrote por volver a clases y a lo mejor poner en riesgo que el 2021 fuese efectivamente un año seguro para retornar? ¿No le parece más sensato eso? Lo primero es que más que una cruzada por abrir colegios, nosotros sí estamos en una cruzada y es que la pandemia afecte lo menos posible al sistema educativo y eso se logra, esa mitigación, se logra a través de distintos instrumentos. Los principales, los que hasta hoy día han estado funcionando, son aquellos que apuntan a una educación a distancia, generando ahí la mayor cantidad de apoyos posibles, sabiendo que es muy complejo y que genera también mucha inequidad. Y también existe un instrumento para poder mitigar los efectos de la pandemia que es que en la medida que las escuelas pueden estar disponibles para los alumnos, eso sea posible. Y ahí la voluntariedad es un elemento fundamental. Lo que hemos dicho nosotros, esto tiene tres pilares, la seguridad, la gradualidad, de hecho es gradual, por lo tanto no debes extrañarnos que lleguen pocos alumnos porque... Pero tampoco como que en alguna escuela no llegue nadie. Bueno, pero por ejemplo, en esa escuela, justo la que no llegó nadie, a las afueras había un acto concertado. Está bien. Perdón, es que estoy muy importante. Este dice que acá hay un tema ideológico de fondo. Es que yo le quiero preguntar, yo tengo la impresión de que aquí puede haber efectivamente una posición, y ustedes tienen la oposición de hecho del gremio, pero yo le pregunto por los apoderados, las mamás que están en las casas. Esa mamá lo está viendo usted hoy día y dice, yo no voy a andar a mi hijo al colegio. ¿Usted entiende eso? Perfecto, lo entiendo perfectamente. Y por ejemplo, ¿entiende cuando la alcaldesa de La Pintana le dice, en mi comuna hay un 13% de cobertura de internet? Entonces, yo me pregunto sensatamente, porque que vuelvan en una clase a algunos colegios en Vitacura, la verdad es que allí sí se pueden hacer clases telemáticas de mejor manera, que por ejemplo en La Pintana, donde hay un 87% de hogares donde no hay internet. ¿No es más sensato, por ejemplo, dotar de buenas redes de wifi, aunque sean temporales, mientras dure la teleeducación a sectores más desposeídos, como San Ramón, La Pintana, Los Espejos, etc. Usted conoce a las comunas vulnerables. Y que no tengamos, esto sí que es desigual, que un 13% de hogares solamente tengan internet en una comuna. Por eso no sé cuál será la cobertura internet en Vitacura, 95%, debe andar por ahí, ¿no? Imagínese usted. Y no es más sensato hacer todos los esfuerzos, porque a eso es a lo que hemos estado dedicados nosotros. Es que La Pintana levanta la mano y dice, tengo 13% de cobertura. Claro. Y ha sido la realidad durante toda la pandemia. Y tiene efectivamente, pero que no dependen de específicamente... Es que a lo mejor ahí habría que poner más énfasis. Claro, pero está bien, el punto. De hecho, hoy día me junté con la alcaldesa de La Pintana. ¿Y qué noticias le puedo dar a esa gente? Lo que estamos nosotros trabajando con ellos es darles, de nuevo, el máximo de apoyo y también generar espacios para que la voluntariedad sea un elemento clave. Porque yo entiendo, entiendo perfectamente a aquella mamá que por diversas razones decide no enviar a su hijo a la escuela. Lo primero, eso está claro. Ahora, para que esa decisión sea completa, y lo hemos dicho acá, esa escuela debiese estar disponible. Porque si la escuela no está disponible, esa madre no está tomando ninguna decisión. Correcto. Si queremos que tome una decisión para que tenga la libertad de enviar o no a su hijo, lo primero que necesita es que la escuela esté abierta. Ahí, los sostenedores, por supuesto, dándose las condiciones sanitarias, son fundamentales. Un sostenedor, por ejemplo, que está en una comuna en Paso 4 y que mantiene sus escuelas cerradas, lo que está haciendo es privarle a esas mamás de la posibilidad de tomar una decisión libre. Yo creo que eso es muy importante. Lo segundo, es que en la medida que eso ocurra, es fundamental también dejar tranquilas aquellas familias que quieren hacerlo. Por ejemplo, manifestaciones a las afueras de una escuela que está duriendo es totalmente contrario a ese propósito. Y también respetar a aquellos apoderados que deciden no hacerlo. Y darles todos los apoyos para que se mantenga. Pero lo que yo me pregunto, Iván, en la misma línea de lo que tú me planteas, es por qué tenemos que hacer de esto un conflicto. Y creo que la respuesta es porque lamentablemente nos acostumbramos en Chile a hacer de la educación un conflicto. Ministro Figueroa, yo entiendo que no hay país que tenga una respuesta, una bala de plata para esto. No lo han resuelto los países desarrollados. No veo que nosotros seamos capaces de resolverlo estando en el décimo mes del año. ¿Tiene alguna métrica, alguna perspectiva, algo que uno pudiera decir, mire, de aquí a fin de año, estando ya en octubre, noviembre, parte de diciembre y se caería el año escolar, ¿cuántos alumnos deberían estar en clase? Porque usted ha dicho 55 colegios, pero yo le podría comentar la frase, 55 colegios de 11.000. Entonces, no es nada desde el punto de vista de la representatividad. ¿Cuántos alumnos porcentualmente debieran estar en clases presenciales de aquí a fin de año para que esto tuviera algún sentido? Para no estar debiendo energía, recursos que podrían ser destinados, la misma energía, los mismos recursos a lo mejor a un fin más práctico. Para que esto funcione y tenga algún sentido, ¿cuántos chicos deberían estar en clase de aquí a fin de año? Sí. Bueno, lo primero, 55 escuelas es muy poco en el contexto de la serial, es todo para los niños que sí están pudiendo ir a esas escuelas. Por cierto, pero para no perder eso, cada esfuerzo que se hace a nivel local es vital para quienes se benefician de ese esfuerzo. Pero me entiende que la frase se completa con el... Por supuesto. Ahora, en esa mirada global, aquí, obviamente, y lo hemos dicho y yo lo reitero, depende absolutamente de las condiciones sanitarias. Si las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a poder ir viendo experiencias de apertura como las que ya se han generado. Si las condiciones sanitarias no lo permiten, obviamente que habrá que ir esperando. Lo que yo sí quiero que es muy importante destacar es que tengamos la voluntad de apoyar las aperturas de las escuelas no significa que los apoyos a la educación a distancia desaparezcan. Se ha hecho mucho en ese sentido y creo que no podemos perder ese esfuerzo. Solo por citar un ejemplo. Hace seis meses no existía el canal TV Educa Chile. Hoy día la crítica es que el canal solo llega a un 80% de la población. Y por lo tanto, vemos, eso es solo un ejemplo de cómo en conjunto, tomando esto como una iniciativa de país, vamos generando las mejores condiciones y en ese sentido la apertura de las escuelas no puede ser tampoco considerado un obstáculo. Obstaculizar esa apertura es tan grave como privar de Internet a una comuna. Ministro, le queremos dar las gracias por estos minutos. Muchas gracias, Iván. Muy amable. Hasta luego. Vamos con otras informaciones. Hasta 180 días para que los extranjeros regularicen su situación en Chile. Ese es el plazo que aprobó el Senado para quienes hayan ingresado a nuestro país antes del 1 de septiembre de 2019. La llamada ley de migración que sigue avanzando en el Congreso y el rechazo al denominado efecto llamada fue valorado por el gobierno debido al masivo aumento de ingresos ilegales que se han registrado en los últimos días en el norte de nuestro país. Algunos en carpa, otros sin techo, con niños pidiendo dinero para lograr alojar o comer. Así es la realidad de cientos de migrantes en el norte de nuestro país. Como Darwin, son decenas los extranjeros que ingresan a diario a Chile por pasos ilegales y terminan viviendo en precarias condiciones. Este jueves, por ejemplo, en el complejo fronterizo integrado de Colchán en la región de Tarapacá, ingresaron 41 ciudadanos venezolanos. La situación que está viviendo el país, pues nosotros tuvimos que salir porque nosotros somos el sustento de nuestra familia. No es fácil lo que estamos viviendo en Venezuela. No hay futuro de nada. Ahorita en Venezuela no hay futuro. Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder obviamente controlar esta situación y evidentemente al verificar algún ciudadano extranjero que está ingresando al país es denunciado al Ministerio Público. Masiva llegada de venezolanos que el gobierno vinculó al denominado Efecto Llamada, el que se habría generado por una de las indicaciones del proyecto de ley de migración que permitía a todas las personas que ingresaran a nuestro país regularizar su situación 90 días después de publicada la ley, un hecho que cambió este miércoles. La indicación finalmente no tuvo ni un voto de este Senado. Aquellas personas que han ingresado a nuestro país por pasos habilitados hasta el 1 de septiembre del año 2019 que puedan llevar adelante un proceso de regularización. Esa fue la normativa que primó, la que sigue discutiéndose en el Congreso y que establece un plazo de hasta 180 días una vez publicada la ley. Esto es preocupante porque deja fuera a la población migrante que ha ingresado por pasos no habilitados en el último tiempo, dado el cierre de las fronteras y otras circunstancias, tenemos un número alto de población que ha ingresado, de personas que han ingresado en forma irregular. Aún así, el gobierno es tajante. La eventual ley solo incluirá a quienes ingresaron por pasos habilitados. Creo que sí está bien que hagan las cosas a lo legal. Me parece muy poco, deberían dar, no sé, otra manera. Tampoco tienen la culpa ellos, solamente llegaron y quieren estabilizarse. Hay que regularizarse para estar bien con toda nuestra documentación. El gobierno valoró el avance en el Senado y esperan que la ley de migración sea una realidad en el próximo paso legislativo que podría ser el definitivo. Nos importa mucho que no exista una disposición para aquello que se denomina el efecto llamada. Hay que ser capaces de controlar esta ola migratoria con diversas medidas, con una legislación eficaz. Un proyecto que seguirá su discusión en el Parlamento en medio de un fenómeno migratorio que tiene en alerta a todos los países de la región. Graba cada recorrido que hace en su vehículo y cuando se enfrenta a un delito no duda en ayudar a carabineros, policías o guardias municipales. Miren los registros. Pese a los riesgos, dice que es su vocación colaborar, ¿sabe para qué? Para combatir la delincuencia. Presta atención a esta historia. Iba por la avenida La Serena, me percato de la situación que el carabinero se les dio a la fuga y le ofrezco que se suba, el carabinero se sube. Lo que era un control de rutina aleatorio de carabineros terminó en una persecución. Pero no cualquiera, porque el que conduce es un civil. Y como dice, no dudó en ofrecer ayuda. Está susto, pero tomando todas las precauciones del caso no debería, ¿por qué, volverse algo tan riesgoso? Dos minutos, 30 segundos de seguimiento. El funcionario se subió al vehículo y se efectuó un seguimiento a distancia, ya con la finalidad de no poner en riesgo la vida de la persona civil ni del carabinero, por cierto, para efectuar en el seguimiento, pedir apoyo, ¿no es cierto?, a los funcionarios que andaban motorizados. Acción arriesgada porque se cometieron infracciones de tránsito para detener al conductor de este auto, que finalmente... Se le cursó una infracción ya que no mantenía la licencia de conducir y obviamente se le advirtió que él no podía tener estas acciones temerarias contra el personal policial que efectúa los controles. No es primera vez que el conductor de este vehículo hace lo mismo. Ahí están llegando. Hace algunos meses en Providencia ayudó en la detención de un delincuente que robaban una veterinaria. Sí, ahí está. Esa es la fila, no está al lado. Está al lado. Llamó a Seguridad Municipal y los guió en la captura. Yo es que puedo, ya que es una tarea de todos. La cosa de la delincuencia, los carabineros, no da abasto. No da abasto y somos los civiles, los encargados de también poner nuestro grano de arena. Ahí está arrascando. Yo en estas situaciones pienso que están acertando a mi mamá, que acertaron a mi mamá y anda arrancando, que le hicieron algo a mi esposa, a mis hijos. Entonces esa es mi motivación de poder ayudar un poco. No, yo. Yo, yo. Sí. Sí. Ya lo tienen, ahí los tienen, ahí los tienen. Ahí los tienen, 22, claro, 22. Vocación de servicio, dice Francisco. Lo cierto es que acciones como las de él no son nuevas. Pará, ¿no? ¿Lo seguimos? En redes sociales circula este video donde motoristas ayudan a carabineros. ¡Súbete acá, súbete acá, súbete acá! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! O esta otra como en Concepción, donde este grupo de bomberos iba a una emergencia corriendo. Un aventón era justo y necesario. ¡Vale, ya! Ahora, aplausos para ellos por su ayuda social. Pero no dejar de lado los riesgos que esto conlleva. El no respetar las leyes del tránsito, el cruce de semáforos en rojo o circular en contra. En este caso, el riesgo fue mínimo ya que el seguimiento fue en una distancia bastante corta y, como le digo, no fue un seguimiento a distancia, no fue una persecución propiamente tal. Francisco quiso ser policía en algún momento de su vida. Las cosas no se dieron, pero integró un equipo de seguridad municipal. Hoy trabaja como repartidor. Su cámara está siempre encendida y asegura que cada vez que pueda, seguirá ayudando a la policía. Ahí los tiene, ahí los tiene, 22, claro, 22. Tras la polémica en la oposición, luego del fracaso total de las negociaciones para competir en primarias, ya se conocen los nombres que finalmente van a enfrentarse para ser el candidato de cada pacto el próximo 29 de noviembre. ¿Cómo quedó esta pugna en la oposición tras no lograr la unidad? Veamos qué ocurre, por ejemplo, con los candidatos a gobernador en la región metropolitana. Aquí aparecen. La ex nueva mayoría más el PRO y Ciudadanos confirmaron las postulaciones de dos ex ministros de Salud. Estamos hablando de Elia Molina, la ex ministra de Salud, y también, por supuesto, de Álvaro Heraso, por el PS y por el PP de ella. La DC se la jugó por un ex intendente metropolitano como Claudio Orrego. Ellos se van a enfrentar por este pacto a fines del mes de noviembre. Al igual que los postulantes que inscribió el Frente Amplio. Ellos son María José Cumplido, Sebastián de Polo de Revolución Democrática y Carina Oliva de Comunes. Ahora, en el caso de Chile Vamos, los nuevos se concentraron en otra primaria, en la municipal, y es en Vitacura y Lo Barnechea. Provocaron un intenso debate oficialistas. ¿Quiénes finalmente van a competir en esas comunas para convertirse en el candidato del sector? Bueno, en Vitacura aparece la ex ministra Camila Merino, que es la carta de Evópolis. Carlos Cruz, que es, por supuesto, y Maximiliano en Real, que van por RN. Y el ex alcalde y ex candidato a senador, Pablo Salaquet, que es el candidato de la UDI. Ahora, por Lo Barnechea, también habrá competencia y la van a protagonizar. Consuelo Alvial, de RN. Y Juan Cristóbal Lira, que se desempeña como alcalde de la comuna y que busca mantener el cupo para su partido. La UDI. Nombres que surgieron tras intensas negociaciones y el fracaso de ellas en la oposición provocó un quiebre en el sector que generó un durísimo enfrentamiento entre las fuerzas de la centro izquierda. En esta jornada se culparon y se dijeron literalmente de todo. Es la imagen de la polémica al momento que, según miembros de la ex nueva mayoría, provocó el quiebre total. Dirigentes del Frente Amplio retirándose de la reunión con la oposición y dirigiéndose al CERVEL para inscribir sus propias primarias. Las reuniones no se terminan hasta que se terminan. Nuestro equipo negociador estuvo hasta el final. Decisión que provocó la indignación de la ex nueva mayoría. Corolario de una jornada de tensión por las pretensiones injustificadas, como aseguraron, de comunistas y Frente Amplistas, que habrían exigido blindajes y omisiones, lo que es negado por los representantes del Frente Amplio. Las recriminaciones y explicaciones se mantuvieron durante esta jornada. Ellos mismos que llegaron como el aire fresco, se transformaron en un aire nauseabundo. Nosotros en la mesa de negociación dijimos explícitamente, nos tenemos que retirar a las 4.20. Parte de nosotros, el equipo se dividió, algunos se quedaron negociando en la mesa junto con los otros partidos de oposición. Tú no puedes estar en una mesa conversando y simultáneamente escapándote para ir a inscribir las primarias por sí solo. Eso, eso la verdad es que es impresentable. Distintas versiones que grafican el quiebre. Si la oposición buscaba unidad, ahora sus candidatos competirán divididos. Lamento sinceramente que no se haya logrado para gobernadoras y alcaldesas, pero estamos hoy ante un desafío que es histórico, donde no podemos fallar y donde lo que se vio esta semana no se puede volver a repetir. Viene un plebiscito y la elección de una convención constitucional. Elecciones pactadas para después del plebiscito del 25 de octubre. Finalmente la ex nueva mayoría se unió a Ciudadanos y al PRO y bajo el pacto Unidad Constituyente inscribió a 52 candidatos en 16 regiones del país. El Frente Amplio también registró a sus postulantes 17 para alcaldes y 10 para gobernadores. Al fragmentarse en distintas listas electorales, al final del día va a ser mucho más fácil para la derecha ganar en regiones y comunas donde ellos tienen que competir contra un voto de izquierda que está disperso. Voto disperso el que genera incertidumbre porque la división también puede afectar las pretensiones opositoras en una eventual convención que podría redactar una nueva constitución. La división de las fuerzas progresistas va a generar, en el caso de la elección de los convencionales para redactar la nueva constitución, una sobre representación de los sectores del rechazo. La derecha podrá tener muchas diferencias, pero en el momento en que se enfrentan las elecciones la derecha siempre se ordena. Creo que la oposición, la centroizquierda, tenemos la obligación de enfrentar unidos lo que viene por delante. La oposición, comparando su proceso con el de Chile Vamos, que sí logró acuerdos. Inscribieron primarias en siete regiones para gobernadores y en 30 comunas para alcaldes, entre ellas Vitacura, la que por estos días provocó tensión en el bloque. Solo cuando hay competencia los candidatos se esfuerzan. Tenemos primarias, primó el sentido común, primó la buena política. RN sigue debatiendo por Vitacura, el partido inscribió dos candidatos y solo uno irá a la primaria. Una encuesta podría definirlo. Privilegiaron la unidad, la unidad de Chile Vamos para enfrentar los desafíos electorales. Chile Vamos unido, la oposición desunida. Chile Vamos con un panorama más alentador, distinto es el ambiente en la oposición. Definiciones en el día después de una negociación con buenos resultados en Chile Vamos y a 24 horas de un nuevo fracaso en el bloque opositor por no coincidir en un plan común. Bueno, lo de este miércoles es una pugna más del Frente Amplio con el resto de los partidos de la oposición. Su historia comenzó el año 2013 cuando dos ex líderes estudiantiles llegaron hasta el Congreso. ¿Cómo ha sido el camino de este bloque? ¿Qué dicen algunos de sus referentes? Mire. El gran parlamento, este es el momento. Gabriel, que tiene Gabriel, que el binominal no pudo poner. Uno que contra todo pronóstico rompió el binominal en Magallanes, el otro se convirtió en diputado por Santiago. Ambos ex líderes universitarios. Así, la llamada bancada estudiantil, esa que exigió educación gratuita y de calidad, llegó el 2013 de la calle al Congreso. Los ojos estaban puestos sobre ellos y su estilo provocó inmediata incomodidad entre sus pares. La corral es además un elemento que alguien podría explicarme para qué sirve y me parece que esto está bastante ordenado. Si él es una persona antisistema y no le gusta el sistema que pone, bueno, no se debería haber metido nunca en el sistema. El primer golpe mediático lo provocaron con una iniciativa que se convirtió en una verdadera bandera de lucha. Más de un millón de pesos se supone que es el ingreso por persona en nuestro país. La política no puede ser el camino para hacerse rica. A diferencia de la mayoría de los chilenos, los diputados, senadores y ministros, tenemos un sueldo o dieta de más de 9 millones de pesos brutos al mes. Al igual que tú, yo creo que esto es un escandaloso. Tuvieron que pasar cerca de 5 años desde que se grabó este video para que la rebaja de la dieta parlamentaria fuera una realidad. El tiempo pasó y lo que comenzó como una batalla de la llamada bancada estudiantil, terminó en un triunfo del Frente Amplio, una coalición que llegó a tener 20 diputados, un senador y un 20% de apoyo en la última elección presidencial. Cuando comenzamos el Frente Amplio había una suerte de arrogancia generacional que despreciaba sin matices lo que había sucedido antes de nosotros. Y eso implicó una falta de diálogo con quienes nos antecedieron que, tal como nosotros, han tenido luces y sombras. Y de esas sombras supo la misma Beatriz Sánchez, quien como líder del Frente Amplio vivió este episodio. Primero sin conversar con el pueblo. Primero sin conversar con el pueblo. ¿Y por qué les pedían que se fueran? Porque miembros del Frente Amplio en noviembre del 2019 firmaron un acuerdo por una nueva constitución. En este proceso han habido aciertos y errores. Yo creo que hoy día somos un conglomerado que está bastante consolidado a nivel nacional, pero que todavía adolece de una discusión estratégica. Diferencias de fondo han existido. En diciembre de 2019, el voto a favor en el proyecto de ley anti saqueos los obligó a salir rápidamente a pedir disculpas. Hemos llegado a la conclusión que nos equivocamos. Debiéramos no haber aprobado en general este proyecto de ley. Su relación con los otros partidos de la oposición ha estado marcada por innumerables polémicas. La última, la de este miércoles. Actitud que criticó la ex nueva mayoría, quien los calificó como mañosos, inmaduros e infantiles, demostrando el quiebre total. El Frente Amplio nació con la promesa de renovar la política, de abrir la democracia, de hacer que las personas puedan participar de las decisiones. Y lamentablemente creo que cosas como las que pasaron el día de ayer dificultan el poder cumplir con esa promesa. La prioridad para algunos miembros del Frente Amplio es recomponer relaciones. Pero la tarea es compleja tras el episodio de este miércoles. Un bloque cuya irrupción y decisiones ha provocado fuertes disputas al interior de la oposición, que por ahora, dividida, enfrentará uno de sus mayores retos electorales. Nuevas formas y otro formato. Tras el escandaloso primer debate en Estados Unidos, la comisión organizadora de estos encuentros anuncia cambios para el próximo cara a cara que se va a realizar en la ciudad de Miami. Esto mientras ambos candidatos continúan haciendo campaña con críticas mutuas. El debate estuvo tan lleno de ataques, insultos e interrupciones, que a ratos se volvió incontrolable. En Estados Unidos lo han tildado como el peor de la historia. Tanto así que algunos plantean la opción de suspender los dos encuentros que restan antes de los comicios presidenciales del próximo 3 de noviembre. Otros apuntan a retocar el formato, hacerle algunos cambios para conservar esta democrática tradición. Es que la polémica por el debate continúa. Tras su cara a cara con Biden, Trump llegó hasta Minnesota. Y acá el mandatario continuó atacando al periodista Chris Wallace, a quien acusó de ayudar a Joe Biden en el último debate. Es por todo esto que la Comisión Electoral de Estados Unidos, la misma que estableció los seis puntos a debatir en el último cara a cara, anunció cambios en el formato para los debates del 15 y 22 de octubre. La Comisión decidió hacer cambios por tres razones fundamentales. Primero, porque se dio cuenta de que el debate no se desarrolló de acuerdo a las reglas que los propios partidos habían establecido. Segundo, porque el moderador no fue capaz de llevar a cabo un debate de forma ininterrumpida. Y tercero, porque estos cara a cara son un hito de la propia democracia. Y este último a juicio de casi todos no estuvo a la altura. Tras el encuentro realizado en Cleveland, Joe Biden apuntó contra Trump. Y en una entrevista arriba de un tren en el estado de Ohio, dijo que su país no puede tolerar otro periodo más del presidente republicano. Es por eso que ahora buscan modificar el debate, pero ¿qué cambios se podrían aplicar en relación al último formato? Con relación a los cambios, de partida ya el próximo debate va a significar un cambio porque va a ser en formato de town hall. Eso significa que van a haber personas, público, que van a realizar preguntas a los candidatos. Se ha hablado también de que posiblemente pueda apagarse el micrófono de manera remota. También se ha deslizado la posibilidad de aumentar la distancia física entre ambos candidatos o derechamente separarlos. Todo esto mientras otros insisten en que es mejor no hacer ningún debate más. Una idea que Trump critica. La Comisión Electoral busca anunciar lo más rápido posible las herramientas adicionales que sirvan para mantener el orden. Polémica de la cual Biden se desmarca, traspasando la culpa a su rival. Por ahora todos los ojos están puestos en el primer y único debate vicepresidencial entre Kamala Harris y Mike Pence. El evento se llevará a cabo el miércoles 7 de octubre en la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Y en nuestro país el Instituto Nacional quiere volver a ocupar el sitial que ha tenido durante más de 200 años y dejar atrás los episodios de violencia que han empañado su imagen. Su sostenedor, la Municipalidad de Santiago y la Universidad de Chile firmaron un convenio para asesorar y fortalecer este emblemático liceo. ¿De qué se trata? Verónica Moscoso nos cuenta. En estos pasillos, en estos patios, en estas salas de clases que hoy vemos vacías por la pandemia estudiaron personajes de gran relevancia para nuestro país. El primer foco de luz de la nación, así se llama, al Instituto Nacional. Un colegio de excelencia, semillero de talentos, lugar de formación de 18 presidentes de la República. Un colegio con mucha mística que data de 1813. Para mí eso es este Instituto Nacional desde la perspectiva externa. Internamente a este Instituto Nacional hay que aportar, hay que entregar, hay que fortalecerlo. Fortalecerlo y también dejar atrás los reiterados episodios de violencia que marcaron el 2019. Recuperar el respeto y volver a ser el gran ejemplo de educación pública de nuestro país. Con disciplina y rigor, pero acorde a los nuevos tiempos, dice su rectora. Nosotros esperamos que sea un colegio de excelencia, no necesariamente lo que fue, porque el tiempo ha cambiado, hemos evolucionado en todo orden de cosas, por lo tanto los niños hoy día no son los mismos niños de hace 15 o 10 años atrás. Actualmente el Instituto Nacional tiene 3.800 alumnos, jóvenes de diversas realidades de distintos rincones de Santiago, que convergen en un mismo lugar, una pequeña muestra de lo que es nuestro país. Lamentablemente se tuvo que llegar a ciertos puntos de violencia para que se entendiera todo lo que estábamos pasando, pero creo que después del estallido social la gente empezó a comprender todo lo que nosotros estábamos pasando y todo lo que necesitamos, que realmente es importante. ¿Qué buscan los actuales estudiantes del Instituto Nacional? ¿Cuáles son sus demandas? Nosotros hace años venimos pidiendo una buena salud mental para los estudiantes, como para toda la comunidad, cosas que no se nos han dado en años y años. La salud mental de la comunidad escolar es uno de los siete pilares en los que se trabajará para fortalecer este emblemático liceo. La Universidad de Chile y la Municipalidad de Santiago firmaron un convenio de colaboración para generar instancias de diálogo y participación. Y es por eso que para nosotros es parte de nuestra responsabilidad hoy día trabajar en conjunto con el Instituto Nacional porque tenemos una base histórica, somos un pilar de la República de Chile desde los orígenes mismos del Instituto Nacional y de nuestra universidad. Esto va a ser una gran ayuda para toda la comunidad del Instituto. Que además paralelamente estamos mejorando su infraestructura para que vuelva a brillar. Eso nos interesa y qué mejor de hacerlo de la mano a la Universidad de Chile. La idea de este convenio es poder recuperar el sitial que siempre ha tenido el Instituto Nacional, uno de los más importantes del país. Un orgullo para todos los que han sido parte de esta comunidad históricamente masculina y que podría transformarse en mixto. Ya estamos con Pascal Fuente para ponernos al día con lo que se sabe sobre el coronavirus. Como te va Pascal, hay novedades y por supuesto hay preocupación en nuestro país por lo que está pasando en Magallanes concretamente. Mucha preocupación, de hecho hoy día se informó en el último reporte de COVID-19 sobre la situación que está en Magallanes y sobre todo además informaron de este nuevo horario del toque de queda. Pero ¿por qué se ha producido un aumento explosivo de los casos y así como se ha ido propagando el virus en la región? Es que han decidido que estudiar si se pretende determinar si una mutación del virus explicaría este aumento en la región. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, planteó hace unos días esta posibilidad. ¿El virus se volvió más contagioso también? Es lo que le vamos a preguntar a la doctora Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, que nos acompañará de manera virtual. Acá nos está acompañando. Y vamos a partir preguntándole en qué consiste, doctora, este estudio y si es que efectivamente se ha logrado determinar que el virus mutó en la región de Magallanes. Bueno, primero que nada quería comentarte que te estaba escuchando y en Chile hay varios grupos que están haciendo estudios de secuenciación y evaluando los distintos virus que están circulando en nuestro país y precisamente una de las alternativas que podría estar ocurriendo en Magallanes es que pudiera haber una nueva variante viral. ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a virus que tienen una pequeña mutación en alguna de las proteínas que conforman esta partícula viral y que eventualmente podrían tener algún efecto en la infección. No obstante lo anterior, es bien importante recalcar que hasta ahora en el mundo, con toda la secuencia y todos los estudios que se han hecho, se ha logrado en una de las mutaciones que además ya sabemos que existe y que está estandarizada, aquí en Chile llegó también, y no tiene un efecto real en la infección. Entonces es una probabilidad que existe. Este es un grupo que ha secuenciado y habría que esperar los resultados que no han sido publicados. Yo creo que eso es súper importante. La ciencia tiene un tiempo y hay que esperar para poder ser más categórico y atribuirle realmente si efectivamente Magallanes no es un tema de que el virus se ha transmitido porque las personas se han movilizado o no se han aplicado las normas correctamente en la región, etc. Todo lo que podría estar ocurriendo, digamos, normalmente con el desplazamiento de las personas. Entonces en ese sentido creo que no podemos ser taxativos. Doctora Saavedra, sobre eso, porque por ejemplo lo que se está viendo en Europa, sobre todo en casos como España, es que efectivamente se habría producido una suerte de mutación porque se está transmitiendo de manera acelerada el contagio pero con menos índices de letalidad. ¿Eso podría estar replicándose, por ejemplo, en el caso de Punta Arenas? Bueno, esa es una buena pregunta. Efectivamente se sabe que las cepas que llegaron a Chile o las variantes que llegaron a Chile, para ser más exactos, venía una de España y otra de Asia, lo cual podría ser probable. Ahora, los estudios muestran que esta mutación de la cual usted se refiere y que se habla y se ha estudiado en España es una que existiría en la proteína Spike, que es esa que cuando miramos todo este dibujito del virus y que afuera tiene una coronita roja. Las coronas. Exactamente. Entonces ahí habría un cambio en un aminoácido. Hay que recordar que estas son proteínas, moléculas, que son como unos carritos de tren que se organizan y uno de ellos es que cambia. Entonces, evidentemente, ese pequeño cambio se podría traducir en que fuese más eficiente en la transmisión. No obstante, en lo anterior no hay una prueba fehaciente que sea así en humanos, aunque en vitro sí hay evidencia que prueba que esa mutación, que es el cambio de un aminoácido aspartico por una glicina, es el que hace que ocurra en vitro, le insisto, sea más infectivo. Pero no hay que ser categórico. Doctora, y aprovechando que está acá acompañándonos de manera virtual, queríamos antes de despedirnos preguntarle sobre otra información que conocimos esta semana, que es sobre el acortamiento de la cuarentena en el caso de las personas que presentan síntomas, pero no así en los contactos estrechos. ¿A qué se debería esta diferencia? Bueno, se debe a que hay estudios que se han realizado, evidencia que se obtuvo en España precisamente y en otros lugares de Europa, donde se analizó que entre todos los pacientes, muchos de ellos al quinto o sexto día tenían un alto nivel de infectividad y que esto iba bajando paulatinamente y que al noveno día prácticamente no había presencia de virus. Por lo tanto, en ese aspecto, considerar 10 días es un promedio bastante razonable en aquellas personas que son PCR positivos y que son asintomáticos o tienen, ¿cómo se dice?, síntomas muy leves. Entonces, esa sería una buena medida a partir del ensayo. Por eso hubo un cambio. Ahora, evidentemente, se produce una confusión porque nos ha costado tanto poder entender que son 14 días la cuarentena una vez que hemos sido diagnosticados como PCR positivo, que esta información fue un poco compleja la forma en que se entregó y probablemente eso ha generado un poco de confusión. Pero muchos médicos están absolutamente de acuerdo en que si el paciente es asintomático, 10 días es un periodo razonable de cuarentena. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Está bien, me dice. Buenas noches, ¿sí? Buenas noches. Ahí se nos esfumó la doctora. Bueno, vamos a continuar con... Es interesante. Podría haber mutado, hay que esperar el resultado más definitivo, podría ser parecido a lo que está ocurriendo en Europa, pero todavía no hay que ser categórico, decía la doctora. Sí, no hay que ser categóricos, es digamos una consigna del COVID-19 porque siempre estamos averiguando, investigando y comprobando que este virus va cambiando. Pero hay algo que no ha cambiado desde el principio y que no es novedad que el grupo etario más afectado por el virus, no por la cantidad de contagios, sino que por la mortalidad, son los adultos mayores. Les mostraremos un cuadro en nuestra pantalla que detalla y demuestra el bajísimo porcentaje de fallecidos menores de 39 años, tal como vemos, y de solo 2,21%, cifra que recién aumenta en el rango entre 50 a 59 años. Se dobla entre 60 y 69 años y el 63,12%, Iván, de los fallecidos se concentran desde los 70 años en adelante. Pero pese a estas cifras, varios especialistas están preocupados por lo que llaman una exclusión de los adultos mayores en las pruebas de tratamiento contra el COVID-19. Les vamos a mostrar otras cifras que son las que están apareciendo ahora en cámara. Estas corresponden a un estudio realizado en el Instituto INDA de Estados Unidos, en el que ahí distintos investigadores concluyeron que el 50% de los adultos mayores fueron excluidos de los ensayos clínicos de COVID-19, esto hasta junio de este año. O sea, no participa esa población de los testeos. De los testeos, por ejemplo, de los tratamientos. Y aún más preocupante que el 100% de los ensayos de vacunas no contemplan adultos mayores. Le preguntamos por esta preocupante situación al doctor Miguel O'Ryan, infectólogo y miembro del Comité Asesor de Vacunas en nuestro país. Esto fue lo que nos dijo. Lo que uno ve en las diferentes estrategias de los desarrolladores es que puede ser que partan incluyendo a los adultos mayores, incluyendo además personas con grupos de riesgo de enfermedad, como diabéticos, hipertensos, en el ensayo clínico global desde el inicio, otros lo hacen por etapas. En la medida que rápidamente se ve que es segura, se avanza a incluir en una etapa 1A o 1B, se va aumentando la edad en forma escalonada. Porque en la medida también que uno va aumentando en edad, puede tener mayor riesgo de tener eventos adversos de vacunas. Claramente estas vacunas tienen que incluir a los que son de mayor riesgo, que son los adultos mayores y las personas que tengan enfermedad concomitante. Y lo van a hacer. Bueno, Iván, seguimos hablando de vacunas, pero esta vez de una en particular. Conocimos la información ayer de que el ISP aprobó los ensayos clínicos para las vacunas Janssen y Sinovac. Pero queremos ir conociendo más detalles de estos desarrollos y empezaremos por la vacuna china, Coronavac. ¿Cómo funciona? Joaquín Truncoso nos cuenta. Según los científicos, es una de las vacunas más avanzadas del mundo y aunque sus ensayos clínicos en fase 3 ya partieron en distintos puntos del planeta, en nuestro país las pruebas de Coronavac, la vacuna de la farmacéutica china Sinovac Biotech, comenzarán en un par de semanas. Ninguno de los avances está hecho en solitario dentro de una universidad. Prácticamente todos han participado, 4, 6, hasta 15 instituciones. Y es el rol que hemos tenido también en comunicarle a la población la importancia de la ciencia, de la innovación, del desarrollo local y de la tecnología. Quizás usted decida ser uno de los voluntarios de esta vacuna, la que ya está realizando ensayos también en niños y adolescentes, tras los buenos resultados obtenidos en adultos. Induce anticuerpos neutralizantes en sobre el 95% de los sujetos vacunados. Lo que significa anticuerpos neutralizantes es que previene que el virus sea capaz de infectar las células cuando se encuentra en contacto con el humano. Para producir una respuesta inmune ante el virus, se espera que esta vacuna sea suministrada en dos dosis. La segunda, 14 días después. Los participantes pueden recibir la vacuna o el placebo, porque los estudios de fase 3 están diseñados para demostrar eficacia, cuánto esta vacuna protege la enfermedad. Los ensayos clínicos se están efectuando en Brasil, en Turquía, Bangladesh e Indonesia. Y en pocas semanas, Chile será parte del grupo. Una particularidad de CoronaVac es que contiene el virus inactivado. ¿Qué significa esto? Quiere decir que el virus no es infeccioso, es decir, no puede causar enfermedad, no puede replicarse en la persona que lo recibe. Las vacunas inactivadas pueden ser administradas, por ejemplo, a embarazadas o a personas inmunodeprimidas, porque el virus no está vivo, como decían bien, entonces no hay ninguna posibilidad de que una persona pueda enfermarse por ser vacunada. El principal objetivo de los análisis es determinar la eficacia de esta vacuna china, la que ya está en etapa de producciones. Desde la compañía, con sede principal en Beijing, aseguran que tienen una capacidad de producción anual de 300 millones de dosis. CoronaVac, además, cuenta con la aprobación de China para su uso de emergencia. Es una oportunidad que toman alguna agencia regulatoria para poder dar acceso a la población a una vacuna en situaciones de emergencia sanitaria como en la que está viviendo el planeta. Vacuna que, según sus desarrolladores, será capaz de combatir todas las cepas de SARS-CoV-2 existentes en el mundo. Y no solo se probará en Chile, el gobierno también anunció el impulso de un acuerdo para posiblemente adquirir dosis de CoronaVac. Estamos muy intrigados con lo que van a hacer estos ensayos clínicos, ¿no? Sí, hay mucho interés, por supuesto, porque es un momento especial y, naturalmente, es una carrera contra el tiempo. Mientras más se sepa, mejor todavía. Pero no solo hablamos de coronavirus. No, esta vez vamos a hablar también de astronomía. A ver, ¿qué pasó? Porque Marte, cada cierto tiempo, nos vuelve a sorprender. Marte aquí, que nos está acompañando, de hecho. ¿Qué pasó ahora en el planeta rojo? Se descubrieron lagos, subglaciares cerca de su polo sur. Es una información que ya habíamos escuchado en otras ocasiones. Supongo que tú la habrás escuchado con anterioridad. Pero la existencia que se había insinuado en años anteriores había sido distinta, no había sido tan precisa. ¿Por qué? Porque ahora se analizaron un conjunto mucho más amplio de datos y estas áreas de reflectividad detectadas en el polo sur del planeta rojo indicarían la presencia de agua líquida atrapada bajo más de un kilómetro de hielo marciano. No es que haya rastros de que hubo agua en Marte, sino que habría en estos momentos agua en estado líquido. Agua líquida. No se sabe, está en estado sólido o... Es líquida. Agua en estado líquido. Lo que dicen algunos científicos es que el agua está en estado líquido porque estaría bajo esta capa de hielo en el territorio marciano. Pero hay otros que no están muy de acuerdo con esto. Hay una cierta controversia. ¿Por qué esta controversia? Se la preguntamos al astrónomo de la Universidad de Chile, César Fuentes. Escuchemos. El hecho de que estén estos lagos aparentemente cerca daría más credibilidad a que fuese agua líquida. Tiene alguna controversia porque hay otras explicaciones que podrían también dar cuenta de esto. Sobre todo si es que las temperaturas en la superficie o bajo la superficie no serían las suficientes para mantener esta agua líquida. Podría haber calor bajo la superficie de Marte. Marte no es activo como... No se espera que sea tan activo como la Tierra. Va una sonda china que va a llegar pronto a Marte y que va a poder tomar mediciones similares a esta con instrumentos 20 años más modernos. Van a haber instrumentos más modernos para analizar esto y quizás llegar a una respuesta más sólida y terminar esta controversia entre los científicos. Bien, pues atentos nos quedamos ahí. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias Iván, chau. Vamos ahora con otras informaciones. Francamente preocupante lo que está pasando en Argentina que vive su peor crisis de los últimos 20 años al menos. Estamos hablando de una cifra de pobreza que es alarmante. 40,9% de la población no tiene para comer. Lo escuchó bien, 40,9%. El bueno Alberto Fernández culpa a la pandemia de acelerar las malas cifras. Economistas locales califican este 2020 como uno de los peores años en la historia de ese país. La pobreza alcanzó al 40,9% de las personas y al 30,4% de los hogares. La noticia sorprendió a los mismos periodistas locales. La última cifra de pobreza nacional alcanzaba un 35% de la población. Un número crítico para el país que ahora volvió a superar su propio récord. El incremento en los registros se dio durante los primeros seis meses del año cuando la pandemia se instalaba en la región. El gobierno de Alberto Fernández apuntó precisamente al coronavirus como el gran culpable de que al menos 11 millones de argentinos sean pobres. Supimos que tener 4 de cada 10 argentinos es pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Para los especialistas, la crisis económica que arrastra el país hace más de ocho años también ha sido un factor determinante en el aumento de la pobreza, sobre todo ante la masiva fuga de empresas que han aumentado el desempleo. Mayor pobreza general, todos somos un poco más pobres. Ya lo éramos a fin del año pasado. Ahora aún más, con mayor desigualdad. La devaluación de la moneda también ha sido uno de los efectos de la crisis. Para los argentinos significa menos capital para gastar, mientras que para los chilenos les beneficia el cambio. La verdad es que el cambio nos conviene mucho, aunque esto se ve reflejado en un empobrecimiento de la población año a año y en una inflación gigante. El gobierno de Alberto Fernández anunció nuevos planes económicos con estímulos a la producción para mejorar las decaídas cifras que lo posicionan como uno de los países más pobres de la región. Anuncio que fue visto con escepticismo por académicos locales que auguran este 2020 como uno de los peores años para Argentina. Llegar a los valores que teníamos antes de la crisis no lo veo posible en este año ni tampoco en el año próximo. Argentina vivió su peor crisis económica entre 2001 y 2002 con niveles de pobreza bordeando el 36%, cifra que ahora parece muy lejana y que tendría al país enfrentando su peor momento hasta la fecha al mismo tiempo que la pandemia sigue golpeando duro a la población. Les queremos recordar que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. La actividad económica tuvo otra vez una fuerte caída en agosto, incluso mucho mayor a lo que se esperaba. Casi todos los sectores tuvieron malos desempeños, pero hubo uno que revirtió meses de retrocesos. El comercio vivió un agosto histórico. El fuerte repunte en las ventas provocado por el retiro del 10% y el desconfinamiento permitió que la cifra global fuera un poco menos mala. Llegó el desconfinamiento, aumentó la movilidad y muchas actividades se reactivaron. Agosto marcó el inicio del fin de muchas cuarentenas y la expectativa era alta. Había confianza en que sería un impulso para la economía, pero no. Creo que esto refrenda que todavía estamos en un momento frágil, en un momento de debilidad económica. Debilidad porque la economía cayó más de un 11% el octavo mes del año, mucho más de lo esperado. Casi todos los sectores tuvieron mal desempeño. Decepcionó bastante. Servicio no es ninguna noea, producto de que todavía está bastante lento el tema turismo, restaurantes, etc. Pero manufactura es muy decepcionante y también decepcionó, a diferencia de lo que hemos visto en meses anteriores, el sector minería. Pero un sector permitió que la caída no fuera aún mayor. Buen día, Mr. Click. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y pudiste entrar a la página Mr. Click? Agosto en general fue un mes bastante bueno. Lo que generó este retiro del 10% principalmente es que varios clientes estaban buscando opciones de notebooks, notebooks de gama alta. En esta tienda de artículos electrónicos a las ventas subieron más de un 100% durante el octavo mes del año. El retiro del 10% provocó una ola de ventas solo comparable con un evento cyber. Contrataron más colaboradores y tuvieron que reforzar la tensión y logística. La verdad es que estas estanterías estaban llenas. Teníamos bastante, bastante mercadería. Y en particular esa semana de agosto quedamos, como pueden ver ahí, un poquito más vacío. Hubo quiebre de stock finalmente. Sí, sí. El comercio tuvo en agosto por primera vez en meses cifras positivas. El mayor desconfinamiento, la realización de compras postergadas y el retiro del 10% favorecieron a un sector tremendamente golpeado. El retiro del 10% a la AFP fue una inyección fuerte al ingreso familiar. Todo lo que artículos electrónicos, también línea hogar, fueron categorías que se llevaron la mayor parte de este mayor consumo durante el mes de agosto. Buen resultado que logró atenuar en algo la contracción económica de agosto. Sin embargo, ya habrían señales de que la recuperación está en marcha. Hemos dicho que el tercer trimestre va a seguir siendo negativo, pero menos malo que el segundo trimestre y esperamos con el concurso de todo empezar a ver las primeras cifras positivas en el cuarto trimestre. La economía chilena sigue mostrando el impacto provocado por la pandemia y ahora la esperanza está puesta en lo que viene en los próximos meses. 30 disparos al aire y una corona de flores fueron parte de las amenazas de muerte que una banda delictual dejó como marca en una casa en la población Santa Adriana de Los Espejos. Los vecinos atemorizados señalan que este mismo grupo ya ha dejado varios arreglos florales como forma de amedrentamiento. Mire. Cae la noche en Santiago y con ella descubrimos realidades impactantes. son apenas 17 segundos de un hecho ocurrido el último viernes en la población Santa Adriana de Los Espejos. Casi como en una película de mafiosos este hombre deja una corona de flores en la puerta de la casa y luego percute junto a su compañero al menos 30 disparos al aire. Luego todo se va a negro. Afortunadamente no hubo fallecidos ni heridos pero se trató de un nuevo episodio delictivo en esa población porque a quienes dispararon poco le importó que hubiese una iglesia cerca o fuera sector de juego para niños. que se como te digo yo no tenía idea ahora no sé quién estará viviendo ahí. ¿Pero tú dices que no es habitual esto? No, no es habitual. ¿No te da miedo tú vir acá y qué te pasa esto? O sea es que igual hace... ¿Por los niños y todo eso? Sí, por los niños más que nada. Me da miedo que pasen estas cosas pero como te digo no tenía idea de qué había pasado esto. Mucho, mucho, mucho estamos todos escondidos en el suelo aquí en la casa según las autoridades se trataría de una amenaza velada de muerte una que seguiría con este video. Un sujeto escuchó varios disparos saliendo al exterior de su domicilio encontrando en este una corona de flores y más de 30 casquillos el cual se encontraba en la vía pública. Estos hechos se encuentran siendo investigados por la Fiscalía junto a Carabineros de Chile. Si bien desde la casa afectada no hubo declaraciones Carabineros confirmó que habrá protección para los moradores. Pucha, yo tuve aquí unos problemas con las mismas personas y también me dejaron una corona aquí afuera de la casa. Sí, aquí mismo afuera de la casa. Es que el gobierno ha impulsado un proyecto de ley que reforma toda la ley de armas que está con su urgencia. Este proyecto establece la necesidad de depurar el registro de detenedores de armas, establece requisitos. Este tipo de episodios, las amenazas con arreglos florales y otros símbolos se han transformado en una costumbre hasta retroceder un año para recordar lo que ocurrió con el gerente de Azul Azul Felipe de Pablos. Se escuchaban gritos de te vamos a matar, te vamos a matar. Es parte de las ritualidades, de los rituales que se tienen, que ellos tienen y que organizan y le dan sentido y le dan sentido de pertenencia a lo que son ellos también, como sujetos, ¿no? Amenazas que son símbolos de una subcultura delictual y que según los expertos no está ajeno a otro fenómeno de ese submundo, los narcofunerales. Cada vez más masivos, cada vez más notorios la muerte de un integrante de alguna banda ha tomado relevancia mediática para vecinos y ciudadanos actos violentos que generan temor para los delincuentes una forma de mostrar presencia en las calles. Marca presencia, digamos, respecto de, por ejemplo, un determinado grupo, una determinada banda, ¿no? Generalmente se eleva a una categoría gloriosa a quien ha muerto en la actividad, en el trabajo. Y en este mundo evidentemente morir como un choro, como un pulento y no como un gil es, sí, es glorioso. Una tradición copiada de los carteles mexicanos mientras los arreglos florales para enemigos son una práctica de la mafia colombiana, una forma de amenaza que ahora se instala en Chile provocando incertidumbre pero principalmente temor. Con el auspicio de Especial Terrazas de Sodimac presentamos 24 Horas Deportes Hay nómina de la selección y con polémica Reinaldo Rueda tomó el celular y de modo virtual hizo pública la lista para los partidos clasificatorios ante Uruguay y Colombia. Dentro de los llamados están los consagrados Arturo Vidal Alexis Sánchez pero hay sorpresas como el atacante de la cadera Andrés Vilches y el arquero ecuatoriano nacionalizado chileno que juega en San Luis en la Serie B Omar Carabalí. Este es Reinaldo Rueda que toma su celular y los likes de La Roja. Las redes sociales se tomaron la nómina de La Roja. Gabriel Arias Omar Carabalí Brian Cortés Esos son los arqueros porque hay que recordar que Claudio Bravo está lesionado. Está descartado Claudio Bravo. En defensa destaca el retorno de Enzo Rocco por el lesionado Guillermo Maripán. Maripán hay dudas porque no ha jugado. Además asoma la primera sorpresa Nicolás Díaz de 21 años de Mazatlán de México también aparece uno que volvió a las canchas el pasado lunes el capitán Garimedel. Feliz y contento de poder estar acá y poder aportar a la selección. Arturo Vidal Charles Aránguiz Vidal y Aránguiz los puntales del mediocampo en la nómina Esperamos llegar como una selección fuerte al inicio de la eliminatoria Donde solo quedan siete bicampeones de América comienza un nuevo sueño que no será fácil Creo que nosotros tenemos que colocar lo nuestro encararlo con la misma mística el mismo profesionalismo que siempre tiene Chile cuando sale a la cancha El ataque será comandado por Alexi Sánchez en gran medida pero apoyado por Eduardo Vargas destaca el retorno de Fabián Orellana de buen presente en España Veo mucha juventud chicos con mucha ilusión La sorpresa del ataque fue el delantero de Unión La Calera Andrés Vilches Esta nómina es la gran apuesta de Reinaldo Rueda para los duelos ante Uruguay de visita y Colombia de local Son dos selecciones muy bien estructuradas dos selecciones muy maduras Colombia es un equipo una selección muy directa con nosotros a lo que es la clasificación al mundial El sueño de Qatar 2022 comienza con incertidumbre para La Roja Esta incertidumbre se ha traducido en una discusión durante todo el día en los medios futboleros respecto a los nombres que parten con la duda en los porteros Cortés y Carabalí ¿Por qué no está Sánchez de la Unión Española el mejor portero del torneo por ejemplo? ¿Por qué no se convocó a nadie como lateral izquierdo no existe uno con esa especialidad de la selección? En la línea de ataque a último minuto se incorpora Eduardo Vargas en todas las líneas hay discusiones en torno a las determinaciones del técnico Rueda ojalá que todos los que discuten se equivoquen y que el técnico tenga la razón pero hoy el ambiente es pesimista de cara a las clasificatorias y el pesimismo también se traslada a Macul el directorio de Colo Colo hoy jueves ha encendido más los problemas que humo blanco humo negro la oposición pide la salida de Mosa de May Nichols de Espina la renuncia del técnico Jara no se entiende nada en Colo Colo somos un equipo que está pasando un mal momento que hemos tocado fondo ni Aníbal Mosa ni Harold May Nichols o Marcelo Espina reconocieron antes la grave crisis que vive Colo Colo la que por cierto está lejos de terminar hay que salir como sea de esta situación pero el panorama es adverso la reunión de directorio que se sostuvo esta tarde debía solucionar temas en definitiva solo ayudó a apagar el incendio con benzina esto porque durante la reunión telemática la oposición a la actual presidencia leyó una carta con siete puntos en los que según ellos la actual directiva ha fallado entre ellos crisis deportiva decisiones financieras sin sustento económico y el pago al vicepresidente eludiendo la toma de decisiones de blanco y negro no soy un dirigente por pasión eso lo hago en el equipo mío y en el equipo mío de la liga pero en esto he sido un profesional y tengo toda una trayectoria pero la dura misiva fue más allá e incluso pidió la renuncia a Daníbal Mosa situación que ratifica el quiebre interno y sin posibilidades de reconciliación que hayan diferencia lo dije anteriormente es lamentable los días de bonanza dirigencial son parte del pasado hoy el bloque vial quiere responsables será que el presidente u otro directivo deje en su cargo ahora respecto de posibles renuncias tampoco podría yo contestar el nuevo técnico nada todavía lo cierto es que Colo Colo está buscando estratega Quintero tiene un ofrecimiento pero Espina tiene hasta el sábado para llegar con más opciones tal de Gustavo Quintero nos parece que una eventual alternativa veremos si somos capaces de satisfacer lo que él quiere mientras analizan opciones para la banca Alba o Alberto Jara será el encargado de dirigir al equipo eso hasta que llegue el nuevo técnico le puso el pecho a las balas en un momento difícil y lo hizo con gran entusiasmo con toda su capacidad y va a seguir trabajando con nosotros o al menos esa es nuestra intención Una chilena excepcional campeona del mundo en aguas gélidas ahora ha hecho historia al conseguir la triple corona en aguas abiertas se trata de Bárbara Hernández quien antes había ya batido el canal de la mancha también el estrecho de Catalinas y ayer ayer nadó la vuelta a Manhattan en Nueva York en ocho horas excepcional el mundo la admira primera persona chilena en obtener la triple corona en la natación de aguas abiertas lugares inhóspitos un ambiente donde todo juega en contra esa es la especialidad de la denominada sirena del hielo Bárbara Hernández nuevamente dice historia al nadar 47 kilómetros en Manhattan en 7 horas y 59 minutos soy la primera mujer chilena en completarlo y primera persona chilena en obtener la triple corona en la natación de aguas abiertas así que realmente estoy muy feliz y súper agradecida a toda la gente de todo el apoyo y de todo el cariño de esta forma se convirtió en la primera chilena en obtener la triple corona que suma al canal de la mancha y el Santa Catalina su preparación no fue fácil estuvo 4 meses sin poder entrenar por la pandemia del coronavirus y un basurero lleno de hielo fue su solución la preparación de este nado fue súper compleja porque estuve 143 días sin poder nadar eso son casi 5 meses sin poder entrenar solo tuvimos 6 semanas de preparación en agua con la mitad del tiempo que hubiera sido necesario entrenando 2 horas diarias solo en piscina sin poder hacer aguas abiertas sus próximos desafíos están cerca Bárbara Hernández buscará triunfar en el circuito europeo de natación de aguas gélidas y después en los 7 océanos era mi forma también de retribuirles de demostrarles que a puro aguante con mucho corazón y mucha determinación los imposibles no existen desafíos acuáticos que están dentro de los más difíciles del mundo pero claro que esta sirena podría volver a ser historia primer juego final en la burbuja de Orlando en la NBA los Lakers destruyeron a los Miami Heat con un resultado impresionante 116 a 98 un jugador de 35 años es el centro de la atención LeBron James más vigente que nunca fue una primera final que tuvo de todo tobillos que sufrieron puntazos a Anthony Davis como máximo anotador y también a un jugador que volvió a brillar a sus 35 años LeBron James anotó 25 puntos una noche soñada para uno que sigue siendo desequilibrante un jugador al que se le hace fácil volcar el balón tan fácil como encestar casi desde mitad de cancha porque no importa que esté a punto de caer no claudica en su objetivo y encesta igual un jugador que hace magia con el balón en sus manos LeBron James es el actual amo y señor en pandemia montó un gimnasio en su casa se ejercitaba en cuatro turnos y siguió una metódica dieta rica en proteínas y frutas se gastó casi un millón de dólares en su cuerpo ese es mi trabajo mostrar que puedo ganar con quien sea por eso vale la pena preguntarse ¿es el más grande de la historia? las comparaciones con Kobe Bryant y Magic Johnson son inevitables pero para ser el más grande tiene que superar al mejor Michael Jordan tiene seis campeonatos y James tiene tres el ex Chicago Bulls fue elegido en cinco ocasiones el jugador más valioso de la NBA y James en cuatro oportunidades jugamos en eras diferentes LeBron es un jugador increíble es uno de los mejores del mundo a LeBron James eso sí aún le quedan varios años para seguir rompiendo marcas finalmente les cuento que desde París una buena noticia para el tenis chileno Cristian Garín avanzó a la tercera ronda del Grand Slam sobre tierra batida Roland Garros el sábado juega con el ruso número 16 en el mundo Kachanov con algún problema en el hombro sigue Garín después de los comerciales Iván Núñez les cuenta más aquí en 24 horas de regreso con las noticias le contamos que este jueves el gobierno presentó el proyecto de ley llamado envejecimiento positivo que busca otorgar mayores derechos y beneficios para los adultos mayores la iniciativa contempla la creación de un comité interministerial de adulto mayor el fortalecimiento del Senama y la creación de diversas direcciones regionales el proyecto también contempla un sistema de ciudades amigables con los adultos mayores otro de los ejes es resguardar sus derechos laborales a través de contratos especiales con jornadas más flexibles además de establecer mecanismos que faciliten la inclusión en el mercado laboral en la actividad y cuando en el Congreso da sus primeros pasos el proyecto que busca un segundo retiro del 10% el presidente pidió avanzar en la segunda etapa de la reforma previsional tenemos declaraciones tenemos que hacer la segunda etapa de la reforma previsional porque esa segunda etapa de la reforma previsional le va a mejorar las pensiones a 800.000 personas y especialmente a las mujeres a los adultos mayores no valentes y a la clase media de nuestro país y hoy en nuestro programa Sin Parche nos vamos a adentrar en la mente la vida la carrera de la actriz Delfina Guzmán a sus 92 años actúa está vigente y por cierto sigue sorprendiendo con toda su gracia y apertura este es un pequeño anticipo mire ¿Cómo eras tú para manejar? espantosamente mal no porque me habrían metido presa o me habrían cobrado multa y andabas garabateando al resto de los chuperos ah si cuando me decían bien por suerte me echaron de las monjas ¿cuántas veces te recauchaste? dos veces me quitaron a mis hijos Delfina dime la sociedad comienza a castigarte porque tú haces tu voluntad mirá yo lo peor que me pueden decir a mí es algo de mis hijos ahora yo estoy así ¿lo ha pensado en algún momento? ¿o es muy brutal lo que le estoy pensando? no, no es nada brutal tienes el derecho a preguntar para lo que quiera y me encanta que me pregunte hoy sin parche después de 24 horas central 24 horas nuestra sintonía llega sin parche Santiago Pavlovich con la encantadora Delfina Guzmán no se lo pierda que tenga buenas noches 2 a que a que Gracias por ver el video.